Ramón María Durán Montilva, Penco, presunto cabecilla urbano de Los Pelusos, fue enviado a la cárcel señalado de estar involucrado en el homicidio de Angie Carolina Pineda Sierra, de 14 años, registrado el 11 de mayo en zona rural de Ábrego. Soldados de la 30ª Brigada del Ejército y uniformados de la Policía Norte de Santander, en coordinación con la Fiscalía, arribaron hasta una casa en el barrio Colinas de la provincia de Nocaña, donde capturaron a Durán por concierto para delinquir con fines extorsivos. Homicidio y Porte Ilegal de Armas. Pero, ¿cómo fue el crimen de la niña? Una fuente judicial cercana al caso aseguró que Penco, quien estaría bajo las órdenes directas de Luis Antonio Quiceno San Juan, Pácora, máximo cabecilla de Los Pelusos, le fue interceptada una comunicación cuando reportó a la organización la muerte de Pineda. Este individuo, este cabecilla, fue el que se encargó de ordenar la muerte de la menor de 14 años de nacionalidad venezolana en el sector de Capitán Largo. Y, lógicamente, que la ejecutó fue alias Cristian, cabecilla que falleció en enfrentamientos con nuestro ejército nacional en la zona rural de la playa de Belén. Lo que se sabe, dijo la fuente, es que Los Pelusos le insistieron a Angie Carolina para que se volara del hogar sustituto del ICBF. Luego, ella se fue con un hombre en una motocicleta. Después, surgió la orden de matarla. Por ahora, el detenido irá a la cárcel de Cúcuta, mientras avanza el proceso judicial en su contra.